Cuando te conocí en el baile, sentí una pura pasión a vos Me enamoré en ese instante y por eso sigo bailando Bailando mora, sentí una pura pasión a vos Me enamoré en ese instante y por eso sigo bailando Un perrito loco Ahora tú estás aquí a mi lado, me siento feliz y muy contento No olvidaré a mi paso, cuando te conocí bailando Bailando mora, sentí una pura pasión a vos Cuentas vueltas y vueltas y un beso de tibas y tocora Tibas y tocora, tibas y tocora Ya quiero bailando, muy chiquito los dos Ya quiero bailar, muy chiquito los dos Ya quiero bailar, muy chiquito los dos Y 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 ya te busco, y ya te busco, tus esperanzas encuentro de mí Te he enviado a mis amigos, si me habían visto y nadie lo quedó Te sigo buscando, pero mis esperanzas encuentro de mí Me pasó tu brazo, y solé la puerta, y llamé tu nombre, y me decí que se llamé Contesto en silencio, contesto en la noche, de amor y de rabia, de celo lloré A mí me fui a buscarte, para estar conmigo, seguidas de mí Pero me siento muy triste, porque ni las veías, te encuentro de ti Te pasé a tu casa, y soné la puerta, y llamé tu nombre, mil veces llamé Ponte esto al silencio, ponte esto a la noche, mi amor no rabia, que se lo lloré. Ahora me le fui a buscarte, para estar contigo, si quitas de mí. Pero me siento muy triste, porque ni las huellas encuentro de ti. ¡Gracias!